Alabado y bendito sea el nombre del Señor, Dios te bendiga querido hermano, te saludo a tu servidor Tony Ábalos, representante del canal de YouTube Evangelístico de la Verdad y la Vida, canal oficial. Me disculpan, tenía algo en la garganta pero ya estoy bien. Gracias a Dios aquí disfrutando de este día hermoso que el Señor nos ha dado. Y este bendito sea Dios ya saliendo ya de la iglesia de servir en el área del sonido. Aquí pues caminando nomás para mi trabajo que primero tengo que ir a ordenar este, tengo que ir a buscar algo de comer para la hora de mi cena. Pues ya, bendito sea Dios, como les cuento, yo ya ahorita ya salí de la iglesia, voy directamente a mi trabajo. Este, ya tengo que trabajar. Y bendito sea Dios este, ya vamos aquí de camino. Bueno, disfrutando el día, a pesar de que se mira el solecito aquí, lamentablemente aquí no está caliente de todo hasta que llega el verano. ¿Ok? Ya dejando las explicaciones de lado por el momento, este, quiero reflexionar un poco acerca de algo muy interesante que hay personas que a veces comentan que hay muchas maneras de llegar al cielo. Hay algo que quiero recalcar un poco, y lo que hemos visto durante la historia que han puesto muchos mediadores. Como hemos escuchado en diferentes religiones, en la secta católica que no puede estar salvo el que no esté dentro de esa secta. El que no esté dentro de la iglesia madre, según dicen ellos, los musulmanes, los cuales dicen que por medio de Alá y su profeta Mahoma, dicen que son salvos. Y así oímos diferentes dogmas, poniendo muchas peras y manzanas para obtener la salvación, pero la cual ellos lamentablemente o no conocen o ignoran la única manera de llegar al cielo. Y es donde quiero tocar Hechos 4, verso 12, donde dice el apóstol Pablo, en la palabra del Señor, donde dice Dios a través de su palabra. Pues en ninguno hay otro camino, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, si lo quieren leer, pues adelante. Hay algo que me llama mucho la atención y le quiero preguntar a los que están en religiones, a los ateos y a todos aquellos. ¿Qué parte cuando, qué parte que dice, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos? Quiero que meditemos en eso, cuando decimos que Cristo salva, solo Cristo salva, y eso lo confirmamos en la Biblia. La Biblia se confirma todo porque es la palabra de Dios. Que no me vengan con los que digan santos de la secta católica, que no vengan con los que digan los disques profetas, los disques fundadores de los musulmanes, de los budas, de las diferentes religiones. No, no, no. Ponen bastantes caminos cuando la Biblia dice, en Juan 14, 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Clarito no puede estar, más clarito no puede estar. Nadie va a Dios si no es por medio de Jesucristo. Pero lamentablemente, varios se están poniendo diferentes mediadores para llegar a Dios. Como por ejemplo, vemos a la Guadalupe, la del Quiche, el San Sebastián, en el caso de mi país, la Virgen de la Concepción. Y tanto santo diablo se les ocurra, por el amor de Dios. ¿Qué parte de nadie viene al Padre si no es por mí lo que dijo Cristo? No se quedó claro. Es lo que quisiera entender. ¿Qué parte donde dice Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí? O sea, si no es por medio de Cristo, no quedó claro. Lamentablemente, eso está causando mucha confusión, está causando que la gente se esté perdiendo. Porque buscan distintas maneras, hasta incluso salen con la excusa barata de decir que fue bueno en la tierra. Cuando en la verdad, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, Romanos 6.23 Pecado ya casi no se toca. ¿Saben con qué excusa barata quieren salir? Dios nos mandó a amar. ¿Y qué? ¿No te mandó santidad, hijo? Dios no solamente nos demanda amor, sino que también santidad. Santidad. Significa apartarnos del mundo. Estar apartados para Dios. Y eso ya va incluido al pacto del amor. Bendito sea Dios, logré completar unas cuantas dificultades el estudio de si Dios es amor. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Porque varios dicen que Dios es amor. Se oye demasiado. Pero esto lo he escuchado más. En la secta católica. Y en esta gente chueca de la teología barata de la prosperidad. Ellos solo quieren oír amor. Amor de Dios. Y se les olvida que Dios es soberano. Quieren oír al Dios de amor, pero no quieren escuchar al Dios soberano en justicia. Hay otros que dicen que la iglesia católica predica amor. Esta secta católica quiere oír amor cuando ellos son los primeros que han asesinado a nuestros hermanos. No solamente con el imperio romano. Sino que también en su mal llamada santa inquisición. Y hasta la fecha de ahora todavía sigue las persecuciones, mi hermano. Y esto que no nos causa sorpresa. Porque si lo hicieron en la era de la mal llamada santa inquisición. En la edad media. Estos no van a dudar ningún segundo en hacerlo en la actualidad. Porque mi hermano, ellos no conocen la palabra respeto al libre expresión. Y ojo, no estoy generalizando con todos los católicos. Ojo. No estoy generalizando con todos los católicos. Pero lamentablemente en su gran mayoría. Así es mi hermano. Solamente hay un camino para llegar al cielo. Y ese camino se llama Cristo. Si lo rechazas. Lo único que esperan es el infierno. Pero Dios nos dio esta gran oportunidad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es la única oportunidad que nosotros tenemos en estos momentos. Que es el tiempo de la gracia. De aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador personal. Así es mi hermano. Solamente Cristo salva. Y fuera de Cristo no hay más. Fuera de Cristo no hay Buda, ni Mahoma, ni... Ni Virgen María, ni... Ni Guadalupe, ni... Santo Diablo se les ocurra cualquier religión. Fuera de Cristo no hay quien salve. Y hasta mismo Cristo lo dice en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me voy despidiendo en estos momentos mi hermano. Quería compartirte este... Esta pequeña reflexión aquí. Bueno, dije... Aprovechando que voy de camino, grabo un poco. Y reflexión un poco en la palabra del Señor. Pues primeramente Dios voy a tratar de subir lo más pronto posible. El siguiente video llamado... Si Dios es amor... ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Voy a tratar de subirlo lo más pronto posible mi hermano. Y esperamos de Dios que... Que este mensaje sea de mucha bendición. Y sobre todo quiero opinar un poco así rapidito... Acerca de lo que pasó ayer. El debate que se iba a tener entre... El pastor Eduardo Gutiérrez y... Martín Barrientos. La verdad Martín... No me esperaba... Bueno, ya me esperaba que iba a ser esa cobardada. Que es típico en los apologistas católicos. El pastor retó a Rafael Díaz. Nada. Se escondió... Y eso que el pastor le dio una semana... Para que le aceptara... El reto... Todo en bandeja de plata. No se iba a gastar un... Un centavo el falseta. Este Rafael Díaz, el demonio andante. Prácticamente... Prácticamente el que le iba a tocar los gastos... Iba a ser el pastor. Y no quiso. Así que ahora ya queda tintado de cobarde. Y ahora Martín Barrientos. Que iban a hacerlo por medio de WhatsApp. Y estaban dando más posibilidades para conectarse. Y el Martín no quiso. Y ahí... No fue porque Martín tuviera problemas. Yo sé... Los problemas técnicos de eso. Lo sé. Yo he hecho... Yo he hecho así llamadas en... En WhatsApp. Yo he hecho llamadas en Messenger. He usado el Hangout para hacer videos en vivo en YouTube. Y gracias a Dios a mí no me han aparecido problemas. Pero siempre que aparecen problemas... Busco la manera de solucionarlos lo más pronto posible. Pero... Lo de Martín... No fue... Por problemas técnicos. Sino por cobarde. Sino por cobardía. Porque lamentablemente... No... Ellos no predican verdad. Es un engaño. Y el pastor Eduardo... Le esperó tres horas. Lo que debía haber hecho Martín. Si el pastor le dijo... Diez de la mañana hora del este de Estados Unidos. Tenía que haber calculado... La hora... En el país donde está él. Ya sea México... El Salvador. Digamos... Si yo reto a un apologista... Católico... Que está en mi país... El Salvador. Obviamente yo le... Yo busco la hora... Y voy calculando... No solamente la hora donde yo estoy. Sino que también... Busco la hora de cómo calcularlo... Calcularlo... Allá en mi país. Digamos... Aquí son las cuatro... De la tarde... Por ejemplo... Allá en el Salvador serían las cinco... Y le digo a qué hora... Qué hora es aquí... Y qué hora es allá en el Salvador... Para que... Estén... Para quedar en un acuerdo... Y creo que Martín... En eso falló también... No calculó... El tiempo... Así que... ¿Qué podemos decir mi hermano? Pues que no ande Martín... Tratando de justificarse... Porque no... Ni siquiera un cinco días... Un niño de cinco años se lo va a creer... Y es el plano que... El que lo cree... Que ya lamentablemente... Son los de la... Los que son seguidores de la secta católica... Pues lamentablemente... Con ellos ya es un problema ya más fuerte... Pero sinceramente Dios este... Dios les está dando la oportunidad de escapar... Bueno yo les dejo hasta aquí este video... Que el Señor me los bendiga... Y me los guarde en todo... Shalom... Hasta el próximo video...